Hombres de la Policía Nacional adscritos al Comando de Policía del Municipio de Urrao lograron liberar al señor Guillermo León Álvarez Cardona en área urbana de esta localidad. Durante la diligencia, dos sujetos, oriundos del Chocó, pero residentes actuales de la ciudad de Medellín, fueron capturados. Y dos personas de esas que le hacen tanto mal a la ciudadanía, que dejan mal parado el nombre de Urrao, pero que no son de acá, son de la ciudad de Medellín que vienen a hacer sus fechorías a este municipio, un municipio como este que estamos viviendo tranquilos, para que ellos vengan a alterar el orden público. En este momento están a buen recaudo de la Fiscalía Seccional, estamos esperando ya qué determinación toma el despacho de la Fiscalía con estas dos personas. El conductor en cautiverio, al igual que la empresa transportadora para la que elaboraba, fueron engañados para poder cometer el secuestro y pedir posteriormente por su liberación al menos 50 millones de pesos. Me arrinconaron contra el carro, en el puesto mío me arrinconaron, me hicieron orillar, me quitaron el celular y me apagaron el carro ellos mismos. ¿Y le dijeron qué? Que no, me pasaron una llamada de supuesta patrón de ellos, que era un secuestro y que el dueño del carro tenía que pagar 50 millones por mi vida, ni siquiera por el carro, que no se trataba ni el carro, era por mi vida, que ellos sí, ellos valoraban mi vida. Por fortuna, las acciones de las autoridades fueron inmediatas, permitiendo la liberación de la persona secuestrada, pero también la detención de los delincuentes. Llegó la policía, la gente, cuando yo vi al policía apuntándome, y yo me desperté, me asusté, cuando yo no vi a nadie alrededor, solo la policía, yo gracias a Dios. Uno se siente muy complacido, cuando una persona como Guillermo da las gracias por la labor que uno desarrolla. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía Seccional, al igual que los elementos que portaban, tres celulares, un arma de juguete y un arma cortopulsante.